ella con 25 años en los medios de comunicación se ha consolidado manteniendo un espíritu firme y remozado de optimismo realmente de así fue que nació cuéntame tu historia con personas reales que me cuentan sus historias que han sabido sobreponerse porque eso es lo más importante de cada historia que cuento conozca más de cerca a maría del carmen hernández quien nos abre las puertas de su corazón y nos muestra sus emociones en una conversación matizada por los sentimientos recuerdos y trayectoria profesional yo tengo un aliado poderoso que me suministra de todo lo que yo necesito para poder continuar y ese es ese dios majestuoso que ha estado en mi corazón desde siempre este sábado a las 10 30 de la mañana en encuentros vip con ya ira caso por cdn y y y ¡Suscríbete al canal! Y a continuación usted va a conocer aquí en Encuentros VIP. María del Carmen Hernández, gracias por recibirnos. ¡Ay, gracias! Gracias a ti. Realmente me siento sumamente contenta porque por fin se dieron las condiciones de que podamos reunirnos aquí en este encuentro. Tan especial, definitivamente, porque aquí vamos a entablar un diálogo entre amigas y definitivamente la gente te aprecia, te valora y te respeta. Gracias. Porque a través de estos 25 años que ya llevas en los medios de comunicación, verdaderamente la gente valora tu trabajo. Gracias. Me honra. Gracias. Hablemos de tus inicios en la televisión. Cuéntame tu historia. ¡Ay, mi madre! ¿Verdad que sí? Mira, tú supieras que mucha gente me ha pedido que cuente mi historia, pero es muy larga. ¿Qué te digo? Bueno, yo inicié en los medios de comunicación hace ya muchos años. Yo estaba en bachillerato. Por eso que hay gente que se topa conmigo en la calle y me dice, pero yo estaba chiquito cuando yo te veía. Y yo también era chiquita. Estaba en cuarto de bachillerato cuando el hermano de Roberto Salcedo se me acercó y me dijo que si me interesaba trabajar en televisión, que su hermano estaba haciendo un programa y quería caras frescas, simpáticas. Y yo, bueno, pero feliz. Y entonces fue cuando inició el Calientísimo del 9. Éramos cuatro jovencitas que lo ayudábamos en la entrega de los premios, luego en los segmentos de humor. Y entonces más adelante empezamos en la presentación de los comunicadores. Yo presentaba a los tres comunicadores que eran Nuria Piera, Julio César Matías y Roberto Salcedo. ¡Ay, Dios! ¡Qué época! Sí, señor. ¿Qué recuerdos tienen a tu mente de esta época? Bueno, tengo muchísimos. Incluso en estos días, yo soy muy amante de las fotos. Y en estos días me encontré con varios recortes de periódico y un álbum que yo tenía de cuando a Roberto se le ocurrió comenzar a visitar ciertos estadios y nos tiraban muchas fotos. Y yo dije, señores, ¿cómo es la vida? ¿Cómo cambian los tiempos? En aquella época yo me limitaba a presentar a los presentadores y a hacer humor. Y hoy día estoy trabajando precisamente en el canal que está dirigiendo Nuria Piera en Cadena de Noticias. Y lo bonito de todo eso es que hay una amistad que se ha mantenido a través del tiempo, hay un respeto y una admiración por quienes se han mantenido tanto en los medios de comunicación como en otros renglones, como es el caso de Roberto Salcedo, en la política. Y entonces, con Roberto Salcedo, pues estuve trabajando en la dirección de protocolo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Hasta de tus días. Así mismo. De igual manera, posteriormente, ¿te casas, formas, tu familia? ¿Cuál es el cambio? Ah, no, yo he tenido, yo he tenido muchas etapas. Después de Calientísimo, Calientísimo salió del aire, pasó a manos de otras personas, yo pasé a punto final con Freddy Verasgoico, después entré a 9x9 Roberto, después 7x7 Roberto. Trabajé en varias obras de teatro, me inicié en el teatro precisamente de la mano de Roberto Salcedo con la obra ¿Por qué dudan del seminarista? Que tengo unas fotos, óyeme, te las voy a enviar para que las pongas, yo de novicia, con Lisek Selman, con María Cristina, Camilo. O sea, son gente que tienen, han hecho un nombre dentro de los medios de comunicación y para mí es de muchísimo orgullo poder decir que trabajé con ellos. Qué bueno, definitivamente te has mantenido muy vigente, muy activa, la gente te aprecia porque eres una mujer, como señalaba al inicio, poseedora de grandes méritos y es por eso que la gente admira tu trabajo y como señalas aún en los medios de comunicación, con esa interés y esa dedicación que es lo importante, María. Amén, gracias. Tú sabes que me preguntabas ahorita de cuando me casé, si el hecho de haberme casado con una figura artística también me ha hecho sonar más en los medios, porque la gente me recuerda como la esposa de Jorge Hernández y Jorge Hernández también fue una persona muy querida a la que la gente a través de los años, parece mentira, veinte y pico de años que falleció. La gente la recuerda con mucho cariño porque fue, era un hombre buen mozo y con muchísimo talento. Él está en el cielo y te ha dejado un compromiso que han sido las hijas que procrearon, producto del amor de este matrimonio y por eso él te cuida igualmente a ella. Así es, así es. Ya está junto a José Carlos, el primogénito, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero nos alienta a saber que está con su papá. Y Cindy Marie, que ya cumplió veinticinco años y está casada, felizmente casada. Yo loca porque me da un nieto, pero parece que no está en eso todavía. Y entonces es una gran satisfacción ver a los hijos crecer y saber que se han hecho hombres y mujeres de bien. Así mismo, María, la vida evidentemente, con lo que acabas de señalar, la pérdida de tu ex esposo, de igual manera de tu hijo, te ha dado muy duro. ¿Cómo ha podido mantenerte firme a pesar de estas adversidades que nos presenta la vida? Yo tengo un aliado poderoso que me suministra de todo lo que yo necesito para poder continuar. Y ese es ese Dios majestuoso que ha estado en mi corazón desde siempre y que me ha hecho cada vez más fuerte también, en su santo nombre. Y me ha dejado motivos para poder seguir luchando. Cuando Josie falleció, quedé viuda, muy joven, no tenía ni treinta años, tenía veinte y pico de años. Quedé con José Carlos y con Cindy y eran las personas que me necesitaban y me necesitaban bien. Y entonces eso fue motivo más que suficiente para yo reponerme, aún con el corazón destrozado, pero reponerme, retomar mi trabajo y seguir adelante. Con este golpe, la pérdida de un hijo, algo indescriptible, el hecho de tener tres mujeres que también me necesitan, ese aliado, ese socio todopoderoso, siempre me ha dado la fortaleza y a quien yo siempre le he pedido que me cuide mis facultades mentales, que no endurezca mi corazón y que me mantenga firme hasta que Dios quiera para ellas. Además tengo un compañero joven, un compañero que me ha demostrado mucho respeto, que ha sido muy solidario y una familia maravillosa, que ha estado conmigo en todos los momentos difíciles que me ha tocado vivir. O sea que en medio de todo, he tenido dos pérdidas muy grandes, muy, muy grandes, que me han dejado un dolor muy profundo, pero también he sido una mujer muy bendecida. Amén. Así es. Tienes un compromiso con tus hijas de seguirlas educando, formando y llevarles por este camino del bien. A mi madre que eres, de verdad te admiramos. Gracias. Porque has tenido la valentía de enfrentar estas adversidades que nos presenta la vida. Así es. Que Dios te bendiga. Amén. Y precisamente de estas adversidades fue que salió el programa Cuéntame tu Historia. Háblanos al respecto. Ha sido una propuesta televisiva verdaderamente interesante y en la cual ya casi alrededor de tres años. Tres años. Mantienes aquí en TVN. Así es. Cuéntanos de esta experiencia. Cuéntame tu historia. Nace precisamente de todas esas personas que se me acercaban y me decían, ten fe, ten fortaleza, tú puedes seguir adelante, a mí me pasó esto, esto y esto, y yo me he mantenido firme. Yo decía, padre, pero yo no sabía que habían tantos casos similares. Es una situación que te hace ver la vida de una manera más cruda y que te sensibiliza muchísimo con la humanidad. Ya cada muerte, cada hijo que se pierde, cada madre que llora a su hijo, para mí, yo, ya yo lo viví. O sea, ya es una cosa que yo lo siento. No te voy a decir que igual que ella, pero sé, sé lo que se siente. Y entonces eran personas, eran hombres y mujeres que me querían dar como herramientas para que yo pudiera continuar. Yo decía, pero esto hay que llevarlo a la televisión. Hay que darle, esto que me están dando ellos a mí, hay que darlo más adelante. Y realmente era así porque nació Cuéntame tu Historia, con personas reales que me cuentan sus historias, que han sabido sobreponerse, porque eso es lo más importante de cada historia que cuento. Personas que han caído, se han levantado y han podido sobreponerse a una pérdida, a una situación económica que los ha dejado en la bancarrota, a una enfermedad que los ha llevado al borde de la muerte. Y nos hablan con fe, con esperanza, con valentía, con coraje. Y es lo que transmitimos cada sábado a las 6 de la tarde a través de CDN. Qué bueno tenerte como amiga, como compañera de labores. Y verdaderamente, como señalas, haciendo un trabajo que llega al corazón del televidente. Gracias. Te felicito, María. En esta oportunidad, María, te pido a que me acompañes a nuestra primera pausa comercial. Y cuando retornemos, vamos a seguir conversando de estos temas que la gente quiere conocer aún más de la vida laboral, personal y familiar de María del Carmen Hernández. ¿Qué te parece? Perfecto. A ustedes, amigos, en breve retornamos aquí en Encuentros VIP, con nuestra invitada especial, María del Carmen Hernández. Encuentros VIP, con nuestra invitada especial, María del Carmen Hernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuéntame tu Historia. Verdaderamente que es gratificante seguir conversando con esta mujer tan especial. María del Carmen Hernández, Nueva Vez, gracias por recibirnos en tu bello hogar. Gracias a ti por estar aquí. Verdaderamente provienes de un hogar con muchos valores, donde la educación y la formación han sido parte de tu crecimiento personal. Es por eso que tienes unos padres que te han dado la vida y te han dado la dicha de desarrollarte con este ímpetu y sobre todo con el respeto. ¿Qué valoras de tus padres? Uff, todo, todo. Mi papá es comerciante, se llama José Ramón Hernández, es un hombre, yo le digo el roble, sumamente trabajador, un trabajador incansable. Tanto así que los hijos le pedimos que se retirara ya hace unos años. Duró como un mes sin trabajar. Y dijo, si ustedes me quieren ver muerto, no me lleven más al trabajo. Bueno, retomó su poder en su oficina y ahí está viajando todos los días a Andrés Bocachica donde tiene sus negocios. O sea, ya tú sabes. Mi mamá es el pilar, es el soporte, es el... Ella es el sostén realmente de la familia. Es patuta y constitución. Pero es una mujer noble, buena, sencilla, íntegra, con todos los valores y principios que puedas imaginarte puede tener un ser humano. Ella es quien nos ha llevado de la mano a mis hermanos y a mí. Yo soy la mayor de cuatro hermanos. Somos dos hembras y dos varones. Entonces, tengo tres hermanos de padres de un primer matrimonio que gracias al Señor también tenemos buena relación con ellos. Mis papás han estado conmigo en todo momento. Mis papás todavía me cuidan, me miman. Si tienen tres días sin verme, vienen y se me aparecen a ver a su niña. Ya cumplieron 52 años de casados. O sea, nos han dado un ejemplo a seguir de que hay que batallar la relación de pareja, se trabaja día a día. O sea, son el mejor ejemplo que un ser humano puede tener como padres y como gente trabajadora y buena. Amén, qué lindo. Así son mis papás. Qué bien. Incluso mis hijas y mi hijo, en paz descanse, siempre han dicho que abuela es lo máximo. Esa es la expresión. Abuela es lo máximo. Porque ellas, cuando quieren encontrar un consejo, lo encuentran en su abuela. Cuando quieren encontrar un dulcito bueno acabado de hacer de la abuela, solamente tienen que ir a la casa. Cualquier ñoñería la reciben de su abuela. Pero su abuela también ha estado ahí para llamarle la atención y decirles, eso no es lo que se debe hacer y así es que se debe proceder. O sea, ella ha sido manos duras con guantes de seda. Y de ella, precisamente, heredas, además de todo aquello, esa educación y formación que le manifestaron desde la niñez, heredas esa eterna juventud. Ajá. Porque tu madre, te pareces bastante a ella y posee esta genética. Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Tenemos buenos buches. Yo creo que eso es lo que más nos ayuda. Tenemos los buchitos redondos, pero mi mamá tiene los ojos verdes. Yo siempre le he reclamado que porque no se concentró, ninguno de los cuatro tenemos los ojos verdes, pero mis hijos mayores sí sacaron los ojos de su abuela. Y sí, me encantaría que mis hijas o las hijas de mis hijas me vieran a mí como ellas ven a mi mamá. Madre. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué haces para mantenerte tan linda, tan fresca, que a pesar de los años, como señalas, posees una tranquilidad y una paz en tu rostro que es muy evidente? Tú sabes que yo a veces me he preguntado qué es lo que más me ha ayudado y es mi actitud. La actitud es determinante. La actitud es determinante en esos momentos de adversidad. Es lo que realmente conduce el camino a quedarte estancada o a continuar. Y tengo buen temperamento. Soy una mujer de paz, muy conciliadora. No me gustan los malos entendidos. Me gusta vivir en armonía. Y creo que todo eso se refleja. Todo eso se refleja en tu rostro. Todo eso se refleja en la forma de tú conducirte con la gente. Y es lo que la gente resalta de mí. Gracias al Señor. Qué bueno. La vida igualmente te ha premiado con un compañero, el cual aproximadamente 10 años. 10 años. Ya llevan juntos el señor Humero Arturo. Ay, ¿qué significa el señor? Bueno, un señor. Ya tiene 40 años. Es un señor a sí mismo. Qué bueno. ¿Qué valoras en tu pareja? De mi pareja valoro muchísimas cosas. Lo primero que valoré fue la manera de insistente y constante de conquistarme. Porque no era el hombre, no era el hombre que me llamaba la atención así, en un primer orden. Sin embargo, el trato, el que mis necesidades pasaran a ser sus necesidades, el que se preocupara por mi entorno familiar, por enamorar también a mis hijos, incluyendo al varón, que le decía, yo tengo un adolescente conflictivo, yo tengo un adolescente que está en plena rebeldía, yo quiero conocer a ese muchacho, porque yo en mi época de adolescencia también fui muy rebelde. Así fue que comenzó a enamorarme, déjame decirte. Sí, y yo para que se espantara, yo le dije, yo tengo cuatro muchachos, le supo a nada, a nada le supo. Desde ese día que comenzamos a hablar hasta la fecha, no me pierde ni pie ni pisar. Qué maravilla. ¿Cuál es la relación de él y tus hijas? Es una relación muy buena, una relación muy de confianza, de protección. Mis hijas al lado de mi compañero se sienten seguras, se sienten queridas y saben que pueden contar con él en todo momento. Y eso para mí es sumamente importante. También para mis padres, que desde que yo les digo a Homero, saben, ah no, está bien, porque Homero les ha demostrado que su hija es como si fuera su reina. Entonces él me cuida y me protege y me mima como si yo fuera la muchachita y él es más joven que yo. Para nada lo aparenta. No, porque como él es grandote y calvo, todo eso me ayuda. ¿Verdad que él te lleva a esa ventaja? Sí, sí. ¿Qué esperas de la vida, María? ¿Qué espero de la vida? Continuar en salud. Ver a mis hijas crecer y convertirse en mujeres. Productivas, mujeres estables, mujeres equilibradas, que sean felices. Poder disfrutar de mis nietos, varones y hembras. Que mis papás lleguen a ser bisabuelos y tatarabuelos. O sea, pretendo continuar con ellos muchos años más. Vivir día a día con su afán y poder ver lo que te acabo de decir. A mis papás volverse viejitos, a mi familia desarrollarse y a mis hijas crecer y ser buenas mujeres. Gracias, definitivamente. Antes de concluir esta conversación tan especial, verdaderamente quisiéramos formularte unas preguntas. Para que las respondas como todo lo que te ha identificado en la vida. La sinceridad y con ese sentimiento que te identifica de nobleza. ¿Cómo te defines como mujer? Soy íntegra, soy leal, soy confiable, soy sincera y conciliadora. El Señor Dios. Majestuoso, mi potente, todopoderoso, mi fortaleza, mi roca. El Señor Roberto Salcedo. Un amigo, un ser humano al que admiro, que respeto muchísimo. Mis primeras oportunidades en los medios las recibí de él. Y es algo que le he agradecido toda la vida. Incluso cuando comencé a trabajar con él en el ayuntamiento, fue un momento muy difícil para mí. No fui a buscar trabajo, fui a buscar un apoyo publicitario. Y sin embargo, desde que bebió me dijo, yo estoy haciendo unos cambios aquí, ¿te gustaría trabajar? Y bueno, a mí lo que más me interesa en este momento es ocupar mi tiempo. O sea, era un tiempo en el que no podía, no podía tener ese espacio para pensar mucho. Porque le daba cabida a la tristeza y no quería conectar con la tristeza. Y entonces, inicié como directora de protocolo y me dio la oportunidad de prepararme también. Hice mi diplomado en ceremonial y protocolo. Y es algo como que me metió en un ambiente que me gusta, porque trato con la gente, porque me permite ser como me gusta ser, amable, afable, ofrecer un buen servicio, una buena atención. Y todo eso tengo que agradecer solo al alcalde. Bien. Calientísimo de nueve. Uy, mis inicios en la televisión. Me encantaba trabajar en los actos, participar en los actos del colegio. Y de repente entré a la televisión y hacía prácticamente lo mismo. Fue como un continuar destacándome en cosas que me agradaba hacer, de las que no pensaba que iba a vivir, porque hice una licenciatura en mercadotecnia. Nada que ver con los medios. Sin embargo, tú después puedes mezclarlo todo y sacarle provecho a las situaciones. Y así. El teatro y el cine. Son formas de comunicarte de una manera distinta. Son formas de tú meterte en otra piel, interpretar otros roles y ser diferente, llegar a la gente y comunicar con muchísimos personajes que me ha tocado hacer. De mujer, de mujer sufrida, de mujer abandonada, maltratada por un marido, de una novicia. He hecho muchos papeles distintos que me los he gozado muchísimo. Jorge Hernández. Mi primer y gran amor, ese amor con el que la mujer sueña, ese príncipe azul, ese hombre ideal con el que tú quieres llegar al altar. Y así fue. Fue con quien me casé por la iglesia, con quien procreé mis primeros hijos, con quien me realicé como mujer y como madre. Amén. ¿Una canción que siempre recuerdas de su autoría? No de su autoría, pero sí una canción que la gente escuchó mucho, Te quiero tanto, amor. ¿Tu hijo mayor, José Carlos? De él me cuesta mucho hablar todavía. Tengo mis días, días en los que puedo hablarte de mi hijo con una facilidad que yo misma me impresiono. Y tengo otros días en los que tengo la sensibilidad a flor de piel y me cuesta mucho hablar de él. Y poder entender que no está. Fue demasiado duro. Demasiado. ¿La vida? ¿Qué es la vida? Una ilusión. El mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. La vida, un espacio de tiempo. En el que tú puedes vivir muchas cosas, puedes sentir muchas cosas. No sé. Mi hijo decía que que hay otra vida después de esta vida. Todo depende de cómo, tú puedes hablar de la vida dependiendo del momento y de la circunstancia. Pero mientras tanto, estamos vivos, le damos gracias al Señor y disfrutamos cada momento. Yo soy una mujer que disfruto muchas cosas. Hasta el comer. Hasta el comer. Sí, de verdad. Hasta el comer. Le doy muchas gracias a Dios por cada momento que me da. Si algo he aprendido con los golpes es a no crearme muchas expectativas, a no dejar de vivir el ahora por pensar en el mañana. Yo vivo el ahora, calculo el mañana y así pasa cada día. Finalmente, el amor es la fuerza intangible capaz de transformar el mundo en fracciones de segundos. El amor, el amor, el amor para mí lo es todo. El amor lo es todo. El amor de madre, el amor de hija, el amor de mujer. Yo vivo por el amor y vivo dando amor. Sí, me encanta. Me encanta tener la oportunidad de pasarle la mano a un niño que lo veo desorientado, de hablar con mis oficiales de protocolo y poder darle una luz en el camino. Y todo es producto del amor. Verdaderamente, el amor es lo que es rabia. Una mujer maravillosa en la que he tenido en el día de hoy el privilegio de conocer aún más esta forma tan afable, tan amena, tan fina de comunicar y sobre todo de llegarle a la gente. Es por eso que permaneces y estarás por mucho tiempo en los medios de comunicación presentándonos este rostro tan querido que se ha mantenido a través de los años inédito. Ay, 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 gracias. Yo de manera, María, me siento muy agradecida que nos hayas cedido esta invitación que definitivamente ha estado matizada por recuerdos, por añoranzas, pero sobre todo con esta capacidad que tienes de comunicar y de llegarle a la gente. Gracias, gracias, Yaira. Gracias a ti por aceptarnos. Un placer. Cuenta con nuestra amistad. Un placer. Y que Dios te siga bendiciendo grandemente. Amén. Igualmente para ti. Cuenta con nosotros siempre. Gracias. Mantente firme. Así será. Así será. A ustedes, amigos, la invitación a que sigan con nosotros compartiendo este contenido interesante que cada semana les ofrece su revista social Encuentros. VIP. VIP.